hoy en el canal cómo se hace vamos a preparar una crema nutritiva de oleo évera especial para pieles maduras y secas para ello va en varias fases esta es la fase oleosa con sus ingredientes como veis necesitaremos dos tipos de la fase de aceites en la fase oleosa los aceites densos que son en este caso el aceite de oliva y la manteca de cacao en proporción mayor para que sea una crema nutritiva para pieles secas y también necesitaremos los aceites suaves en este caso he utilizado como veis aceite de rosa mosqueta y aceite de girasol en menos cantidad pero vamos a hacer la receta que es lo importante para ello vamos a poner los aceites en un bol como veis usaremos bol que puedan caber la batidora ponemos los aceites suaves en primer lugar y después vamos a poner los aceites densos y la manteca de cacao vale ya tenemos por una parte los aceites en en esta parte la fase oleosa vamos a hacer la fase acuosa que tienen todas las cremas ahí veis tenéis los ingredientes vamos a necesitar infusión de hierba yo en este caso utilizado lavanda pero no utilizado infusión he utilizado un hidrolato que también o si no tenéis hidrolato en infusión podéis usar agua destilada necesitaremos aloe vera gel de aloe vera que os pongo el enlace de cómo se hace el gel y un poquito de glicerina vamos a ponerlo todo en un tarro para la batidora los ingredientes como he dicho antes lo teníais en el cartel al principio y pondremos una cucharadita de café de glicerina que son los dos gramos que necesitamos nada más para para esta fase acuosa de la crema pues esta es la fase acuosa ya tenemos como he dicho las dos fases importantes de la crema la oleosa toda mezclada todos los aceites y la fase acuosa en otro bol ahora lo que vamos a hacer necesitamos es una emulsionante en este caso vamos a utilizar la cera de abeja que virgen que es un buen emulsionante y lo pondremos siempre en el en el bol donde estén los aceites les colocamos nuestra cera de abeja que tenéis los ingredientes al final con las cantidades vamos a ponerlo todo a baño maría sin que hierve a hervir para que se vayan deshaciendo y es importante que mientras tanto estemos batiendo muy bien todos los ingredientes para que se mezclen bien es importantísimo así hasta que se disuelva como veis los aceites y ahí las mantecas ya están disueltas estamos seguimos batiendo para que se emulsione bien con la cera vez ahora lo que haremos es juntar la fase acuosa con la fase oleosa en el bol y es para preparar nuestra crema y lo que tenemos que hacer es batir muy bien a plena potencia con la batería con la batidora veis ya va ligando la crema y ahora pues es el momento de poner en la fase de activos pero es importante que para eso nuestra crema ya esté fría la tenemos hecha pero simplemente vamos a dejar que esté que esté fría para ello necesitaremos vitamina e que es un gran conservante yo he utilizado perlas de vitamina e que las venden en farmacias pero también podéis poner vitamina e líquida que la podéis encontrar en herboristerías y también se puede poner esencia de lavanda y opuesto en este caso porque utilizado la infusión o de cualquier otro aceite esencial si os apetece o enriquecerla con colágeno también podéis hacerlo es en este momento cuando esté fría cuando se debe hacer lo primero que de sí que tenemos que hacer es echar la vitamina e porque eso va a ser el conservante de nuestra crema para que no se estropee porque son principios activos y necesitamos que nos dure lo importante es si son ampollas pues pincharlas y sacar el aceite que está dentro porque son ampollas son cápsulas blanditas y si lo tenéis en gotas pues es mucho más fácil son 25 gotas lo que tenemos que necesitar lo echamos en este momento ponemos el aceite esencial si lo deseamos que esté con aroma y si no pues no es necesario y también el colágeno si lo vais a poner y lo que hacemos es batir muy bien y mirar ya el resultado ahí tenemos la crema mirar que cremosa ya tenemos nuestra crema preparada para poder utilizar como crema nutritiva ahí tenéis el resultado y os espero en próximas recetas